Cuánto cielo se derrama por tu sonrisa de niña, cuánto amor y cuántos sueños de primavera encendida vuelan libres por un monte de mártires, alegrías, magdalena, nagasa, qué rumores que el viento anima, cuánto campo entre tus ojos, cuánto cielo en tu sonrisa, cuánto mártir por los montes, santa ceniza esparcida, magdalena, nagasa, qué rumores que el viento anima, cuánto campo entre tus ojos, cuánto cielo en tu sonrisa, cuánto mártir por los montes, santa ceniza esparcida. Al despertar la mañana que diera vida a tu vida, nuestra oración amanece como tu entrega vestida. de inspiración, recoleta y agustina, poesía, magdalena, nagasa, qué rumores que el viento anima, cuánto campo entre tus ojos, cuánto cielo en tu sonrisa, cuánto mártir por los montes, santa ceniza esparcida, cuánto campo entre tus ojos, cuánto cielo en tu sonrisa, cuánto mártir por los montes, santa ceniza esparcida. gloria al Padre, gloria al Hijo, que en la cruz resplandecía, gloria al Espíritu Santo, que a Magdalena asistía. gloria a Amén.